Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a su programa Vencedores del Alcoholismo. Su servidor, Carri Galindo, muy contento de estar este lunes 26 de octubre a través de esta transmisión allí en sus hogares. Desde ya le damos la bienvenida a todos nuestros amigos en la sala de los privilegiados, la sala de los vencedores en Zoom y además todas las personas que se están comenzando a conectar a través de Facebook en vivo, a los que comienzan a conectarse o los que están conectados los invitamos a poder compartir en sus muros esta transmisión y así poder llegar a más personas y que muchos más se enteren de que sí hay una solución para el alcoholismo. Esta noche como todas hay un programa con un tema muy muy especial, el poder de la mente. Hoy vamos a descubrir qué es lo que la mente hace o en qué está relacionada con el alcoholismo. Pero antes de eso voy a saludar como siempre a mi amigo Sergio Hernández. ¿Cómo estás, Sergio? Esta noche, bienvenido. Muchas gracias, Carri. Buenas noches. Buenas noches a todos los vencedores que nos están viendo a nivel nacional y fuera de nuestras fronteras patrias. Pues estamos estamos muy animados porque, como decía ahí mi amigo, ya vamos a cumplir los seis meses. Eso es eso es alegre, eso es edificante para nuestras vidas porque seis meses ya es bastante. Pero son más los que se han unido a este a este movimiento. Estamos sorprendidos porque la verdad ha engrandecido vencedores del alcoholismo. Hoy me llamaba un amigo de Panamá que se llama Jackson y me dice yo quiero ser parte de ese de ese de ese mover, dice. Así es que úname a ese grupo. Pues le damos la le damos las gracias a Dios porque él es el que nos ha dado la oportunidad. Bueno, le vamos a dar la bienvenida también a mi amigo Bayron. Buenas noches. Sergio, Sergio, gracias. Muy buenas noches a todos aquí pues ya preparados, contentos con con el programa. Ya lo decía ahí, Sergio, vamos los cinco meses, vamos para seis y todo esto va creciendo, Sergio. La verdad es que ha sido una gran bendición poder permanecer acá, verdad, y poder ayudar a tantas personas pues que se han agregado. Y desde ya hago la invitación a usted que nos ve en este momento para que también comparta este programa en su muro a lo público para que aquel que necesita ayuda pueda vernos y de esta manera pues que se entere que si hay un lugar, si se puede salir del alcoholismo, si se puede dejar de beber con un día a la vez. ¿Qué opina, Miguel? Mano Gervin. Muchísimas gracias, hermano Bayron, gracias por darme ese privilegio de poderme dirigir a toda esta amable audiencia que nos siguen a través de nuestro muro de Facebook en vivo, ¿verdad? Estamos contentos, estamos alegres porque sabemos de que a pesar de que ha habido luchas, pues estamos contentos porque también muchas personas a través de estos programas que hemos estado transmitiendo todos los lunes, miércoles y viernes en nuestra sala de Zoom están llegando pues a impactar la vida de muchas personas. Son seis meses, pero realmente han habido resultados que nos motivan a seguir adelante y eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? De tratar de ayudar a más personas a que puedan salir de las garras del alcoholismo, ¿verdad? Y sabemos que falta mucho por hacer, pero estamos ahí, vamos adelante, estamos en el proceso de seguir adelante bendiciendo la vida de otras personas a través de estas transmisiones de Facebook en vivo y YouTube. Muchas gracias. Gracias, gracias, Gervin. Y como bien lo decían, estamos cerca de seis meses y gracias a Dios hemos podido ver varias vidas restauradas, que es lo principal, es por lo que trabajamos todos los días, es por lo cual estamos comprometidos con la visión que un día Dios nos dio a ejecutar aquí en Vencedores del Alcoholismo. Pero vamos a iniciar este programa, esta reunión, como siempre lo hacemos, por medio de una oración y presentándonos quiénes somos. Y esto está a cargo de mi amigo Bayron River. Adelante, don Bayron. Gracias, Harry. Sí, vamos a poner en manos de Dios, pues, este programa para que Él sea quien nos dirija y Él sea, pues, quien les hable esta noche y pueda tocar sus corazones. Lo hacemos de esta manera, haciendo una oración, si me acompañan. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación del alcoholismo, líbranos de ese mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Amén. Amén. Gracias, gracias por sintonizarnos, gracias por estar esta noche con nosotros. A todos se les da un cordial saludo. Nosotros somos una fundación en la cual trabajamos un día a la vez. Con un día a la vez es que nosotros nos proponemos dejar de beber. No lo hacemos con el afán de ponernos metas largas, porque sabemos que a veces nos agobia, nos podría desmotivar. Con un día a la vez tú puedes dejar de beber. Propóntelo desde hoy y para siempre. Yo te lo aseguro que todos, porque cada uno de nosotros hemos logrado de esta manera dejar de beber. Nuestro nombre, somos la fundación rescatado de Lodebar. Tal vez para ustedes la primera vez que escuchan Lodebar. ¿Qué significa? Según la Biblia, Lodebar era un lugar apartado de Dios. Un lugar donde vivían las personas que no conocían la palabra de Dios. A ellos no llegaba la luz, que es el entendimiento, el poder salir de eso. Vivían apartados de todo el mundo. Los habían discriminado prácticamente, ¿verdad? Por su condición, por la forma en que ellos eran, ahí vivían apartados. Y trayéndolo al ámbito de nosotros acá, ¿cómo se relaciona? Pues cuando uno está en el alcoholismo, vive apartado de todos. O la misma sociedad te aparta, te excluye, porque nosotros ya somos inservibles. Ya somos personas que no servimos para nada. A muchos nos dicen, usted era una buena persona, pero el alcoholismo lo ha destruido. Son esas épocas oscuras donde el ser humano vive apartado. Pero hoy puedes salir de esto si te lo propones. Acá en Rescatados de Lodebar nosotros hemos logrado mantenernos hasta el día de hoy sin beber. Te invito a que hagas este programa de un día a la vez. Gracias, le doy la palabra, hermano Sergio. Gracias, mi amigo Byron. Claro que sí, también. Como cada institución tiene una visión y nuestra visión es ayudar a todas aquellas personas que han estado durante mucho, pero mucho tiempo esclavizados por el alcoholismo. Y también a quienes quieren evitar caer en sus garras. Quienes son aquellos, aquellos evitar a la juventud, aquellos que todavía no han entrado en ese alcoholismo tan fuerte como los que estamos aquí en este grupo de vencedores que cada uno de nosotros pues tenemos un historial, tenemos un testimonio y testimonios fuertes que contar. Entonces, para evitar eso, para eso está esta visión. También tenemos una visión, una misión de volver a la sociedad a todas aquellas personas, profesionales, estudiantes, trabajadores como albañiles, panaderos, pilotos, herreros, confeccionistas, etcétera, etcétera. Ya libres del alcoholismo y dispuestos a trabajar por un mejor futuro, que se conviertan en nuevos papás, nuevos esposos, nuevos hijos, aquellos que han estado pues lamentablemente tirados. Para todos ellos es pues esta visión, esa es nuestra misión como vencedores y gracias a Dios ya estamos viendo resultados. Ya hay muchas, pero muchas personas a nivel nacional a través de este medio que han, han sentido ahí como el poder de Dios los ha levantado. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Sergio. Gracias por compartir con nosotros esta, esta visión y esta misión. Esa es la, por lo que luchamos día a día, nosotros los vencedores del alcoholismo, ¿verdad? Y también queremos volver a repetirle, ya vi que varios se están conectando ahí a través de esta transmisión. Y por favor puedan compartir en sus muros de Facebook este programa y poder llevar este mensaje a más personas. Eso es bien importante, si alguno de los que están en el programa está sufriendo recaídas también, hoy en la radio, por Radio Sana se transmitió también el tema de las recaídas y es muy importante escucharlo porque a veces recaemos y lo primero que pensamos que todo se terminó, que todo se perdió. Bueno, pero en mencedores sabemos que no, es un nuevo comienzo, es una nueva forma de empezar y creo que la recaída siempre nos va a dejar una enseñanza, a todos nos ha dejado una enseñanza y entonces eso es lo importante. Tenemos que aprender qué hacer en medio de una recaída, no es de sucumbir y terminar completamente otra vez en el fondo, sino volver a resurgir de ese mismo fondo. Así es de que ahí en nuestra plataforma de Facebook, ahí encontrará la transmisión que se realizó precisamente a las cinco de la tarde. Muy pronto vamos a pasar la información, vamos a tener podcast de todos esos audios para que usted pueda tenerlos en sus dispositivos y vaya manejando en algún bus y con sus audífonos pueda escucharlos. Pronto vamos a darles la información de todo eso, pero también queremos invitarlos a unirse a nuestros grupos de WhatsApp de vencedores. Si usted, a través de un mensaje que haya escuchado en algún programa o en este precisamente al final, usted toma la decisión de querer iniciar el proceso de recuperación del alcoholismo, puede escribirnos ahí a nuestro WhatsApp y nosotros con mucho gusto lo estaremos agregando. Por ejemplo, tenemos más de 13 grupos de hombres y uno ahorita precisamente esta semana se nace el segundo grupo de mujeres, ¿verdad? Gracias a Dios por eso y entonces se está creciendo las mujeres no necesariamente que tengan problemas con el alcoholismo, sino que también que tengan estén sufriendo situaciones con alguna persona con alcohol, ¿verdad? Entonces también se les está apoyando para poder sobrellevar o saber sobrellevar todas esas situaciones. Pueden escribirnos y con mucho gusto les estaremos agregando. Las mujeres están a cargo de mi esposa Liliana de Galindo y Blanca de Gudiel en esos grupos donde las estarán también apoyando, ¿verdad? También tenemos un grupo de jóvenes dentro de 15 y 25 años, ya el día sábado tuvieron una primera reunión ahí en Vianueva, reunión presencial. Y entonces si usted quiere pertenecer también a vencedores jóvenes, con mucho gusto. Ahí están jóvenes que puedan estar para haber pasado por alcohol o muchos que ni siquiera lo han probado, pero quieren mantenerse de esa forma, sin probar una gota de alcohol o probar una droga. Así que pueden agregarse allí a vencedores jóvenes. Pero también vencedores tiene una conexión, por así decirlo, con la casa de restauración Mahanaín, una casa de rehabilitación aquí en Vianueva, donde tenemos una alternativa de vida para ti. Ahí contamos con terapias psicológicas, grupales, individuales, físicas, espirituales, videoterapia, desintoxicación. Están atendiendo las 24 horas del día. Contamos con un circuito de cámaras también. Ahí donde están monitoreados los internos las 24 horas del día. Con una atención, eso sí podemos dar fe en nosotros, una atención. Es un modelo de casa hogar, no es como las que usted conoce. Es algo totalmente diferente. El mensaje que se les traslada es totalmente diferente. De hecho, les mandamos un saludo porque ellos siempre están conectados a este programa de vencedores. Que Dios me los bendiga a todos los jóvenes que se encuentran en ese lugar, porque la mayoría son jóvenes. Se encuentran en ese lugar y estamos completamente seguros en vencedores que ustedes no volverán a regresar aquí. Y así es de que también tenemos una casa hogar, un centro de rehabilitación, brazos de amor. Un lugar de restauración donde lo principal es la recuperación de su paciente con problemas de adicciones, tanto de alcohol como drogas. Contamos con lo principal que es el amor del Señor para el prójimo. Terapias basadas en la palabra de Dios, terapias en cambio de pensamientos y actitudes, terapias individuales y en grupos, dinámicas, reflexiones, tiempos de aprendizaje de la palabra, devocionales, servicios todos los días. Y ofrecen también un servicio de desintoxicación con personal altamente capacitado. Les voy a dar los números de teléfono. La dirección es 3758-0087 y 4543-4227. La dirección 4ta avenida 2-74, barrio El Roble, zona 4, El Progreso, Jutiapa. Brazos de amor, restaurando vidas por medio de Jesucristo. Ahí están las dos casas hogares que vencedores recomienda. Recomienda porque ya las conocen. Recomienda porque hemos visto el trabajo que están realizando. Y si quiere que le ampliemos la información, con mucho gusto puede escribirnos a nuestro WhatsApp y se la estaremos dando, ¿verdad? Y entonces eso es lo que tenemos. El tema de hoy se titula El Poder de la Mente. Y esto es algo bien importante, lo que la mente hace en la vida de un individuo. Y esto lo vamos a relacionar hoy con el alcoholismo. Porque en la mente está todo, absolutamente todo. La mente es una de las maravillas creadas por Dios. Es una maravilla. Nadie puede tocar la mente, ¿verdad? Pero existe. Es una, es algo que Dios creó para poder estar en contacto con nosotros. Y a través de eso es como un radio transmisor. A través de eso mantenerse Dios dándonos y guiándonos. Pero vamos a ver qué es lo que también ha ocurrido en nuestra mente, por qué se ha distorsionado, por qué resultamos nosotros siendo alcohólicos, ¿verdad? Y es que la mente es capaz de realizar funciones que le permite a cada uno reflejar lo que es. Entonces, en la mente, y por eso es que cuando alguien habla, uno puede identificar el tipo de persona que es. Y a todos nos sucede. A veces yo he escuchado amigos que dicen, mira, yo solo escuché a tal fulanito. Y ahí se puede ver qué tipo de persona es en la forma en que habla. Pero lo que habló, eso fue maquinado en su mente. Entonces, tiene esa capacidad de la persona a reflejar lo que es. Ahora, algo bien importante. La mente está relacionada con el alma, es en conexión con el alma, el espíritu y el corazón del hombre y la mujer. Está conectada a tres bases importantes de nuestra vida. El espíritu, el alma y el corazón. Allí está conectada nuestra mente. Y por eso es que tenemos que trabajar mucho en nuestra mente. Mucho en nuestra mente. Porque en nuestra mente es donde se maquina. Hablamos de la recaída. ¿Dónde se maquina la recaída? En la mente. Y ahora vamos a ir aprendiendo cómo opera. Qué es lo que sucede en nuestra mente. Nuestra mente es de suma importancia en este proceso. Les decía, es algo que fue creado. Algo maravilloso que fue creado por Dios. Y por eso la palabra de Dios nos revela que el poder que tiene ella. Tiene tanto poder que es capaz de transformar nuestras vidas. O es capaz de echar a perder nuestras vidas. Están las dos opciones. Nosotros decidimos si queremos tener una mente sana o una mente no sana. Y por eso les digo que tenemos que trabajar en nuestra mente. Porque no es solamente dejar de beber. Tenemos que trabajar en nuestra mente. Para que todo lo demás también cambie. La mente puede ser transformada. La mente puede ser cambiada. Es por eso que cuando hablamos de recaídas. Hay personas que. Que han luchado y han pasado algunos días, semanas o incluso algunos meses sin beber. Pero de pronto vuelven a recaer. Y no entienden qué sucedió. Sucedió que en la mente aún no había existido ningún tipo de renovación. Estaban los mismos pensamientos antiguos que te llevaron a beber. Por eso es necesario, sumamente necesario, renovar nuestra mente. Y escuche esto. En la actualidad. No existe un tratamiento o terapia. ¿Verdad? Para un ser humano. Para lograr una mente totalmente sana. No existe. Un tratamiento humano no existe. Y entonces aquí comienzo yo a entender por qué yo en un momento dado pude dejar de beber. Sané esa parte. Pero no sané mi mente completamente. Por eso es que dejé de beber. Pero seguía fumándome cajetilla y media. Bueno, no seguía. Comencé. Dejar de beber. Comencé a fumarme cajetilla y media. Dos cajetillas diarias de cigarro. Sané la parte del alcohol. Pero caí en infidelidades. Seguí destruyendo mi matrimonio. De otra forma. Pero lo seguí destruyendo. ¿Por qué? Porque no hay una terapia humana hasta el día de hoy que exista que pueda cambiar totalmente. Sanar la mente totalmente. De todo. No existe humanamente. Eso solo existe o solo lo puede hacer Jesús. Y se los voy a compartir a los que les gusta apuntar en el libro de Juan en el capítulo 8. Y el versículo 36 dice. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el hijo de Dios te da libertad, te aseguro que vas a ser verdaderamente libre. Y no te lo digo por decir. Te lo digo por testimonio. Te lo dice cada uno de los que se hay por testimonio. Te lo dice cada uno de los que se han ido recuperando y transformando a los que pertenecen al equipo de vencedores. Entonces, si usted se relaciona con ellos, se da cuenta que hablan ahora como que si nunca hubieran bebido. Fue una mente transformada completamente. Y no por nosotros, sino por el Espíritu de Dios. Así que si el hijo de os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres para pensar. Libres para actuar. En nuestra mente. Nos da completamente esa libertad. Y aquí es donde la mente juega un papel importante. En las emociones y en las tomas de decisiones. Yo recuerdo. Escuches. Yo recuerdo que antes me dijeron. Tenés que tener cuidado. En ese trago que está en tu mente. Porque ese trago es el que te va a hacer recaer. No es tanto el que te invita, sino el que mantienes aquí. Y era muy cierto. El trago que yo quería siempre invitarme. El que me podía hacer fracasar. Claro que existía ese trago ahí. Pero cuando vino Dios y renovó mi mente, ese trago se fue. Y no solamente el trago. Se fue completamente todo. Es como cuando usted resetea una computadora o la reinicia. Todo se fue. Todo lo viejo. Dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que ocurre cuando nuestra mente es renovada. Pero bueno, ya hablamos de la mente. ¿Qué hay más adentro de nuestra mente? Dentro de nuestra mente también existen pensamientos. ¿Qué es un pensamiento? Es la facultad, acción o efecto de pensar algo. Maquinarlo. Una idea. Una representación sobre algo o alguien. Ese es un pensamiento. Es la capacidad de construir algo. De imaginar. Sí, de construir algo. Eso ocurre dentro de nuestra mente. O sea, por eso les digo, la mente es algo. Pero aún en nuestra mente hay muchas, muchas cosas todavía internas. Y tenemos que renovar todas esas partes. El pensamiento es el que crea algo. Algo. Ideas. Conceptos. ¿Verdad? Todo eso ocurre en nuestra mente. Esas son las funciones que tiene nuestra mente. Y todo esto lo tenemos que cambiar. Y solo no vamos a poderlo cambiar. Solo no vamos a poder. La mente está creando constantemente pensamientos. Y un pensamiento puede llevarnos a la acción. De la mano de la voluntad. Por eso es que cuando uno ve un trago, la mente empieza a crear un pensamiento sobre él. Lo lleva a la voluntad que lo lleva a la acción y con voluntad se lo toma, nadie se lo obliga. Es una voluntad. Es una voluntad propia. Es una voluntad propia. A través de un pensamiento. Un pensamiento sobre algo. Pero nosotros tenemos que trabajar en ese tipo de pensamientos. Esos pensamientos ya no deben de existir en nuestra mente. O sea, los pensamientos de un trago ya no deben de existir en nuestra mente. Porque el pensamiento nos lleva a una acción. Y allí es donde viene el fracaso de la recaída. Cuando pensamos o tenemos un pensamiento, es una idea en nuestra mente. Un pensamiento no solamente se queda en nuestra mente. Esa la traemos al mundo real, al mundo en que vivimos y lo materializamos. Por eso es que cuando usted está en su casa y a veces está viendo televisión y se pone a pensar, ¿qué estarán haciendo mis amigos? Ah, ¿cómo estará en la cafetería donde me reúno? Están oyendo la música. Y entonces empieza un pensamiento. Que si no lo detiene, lo va a llevar a la acción. Con toda voluntad. Por eso le digo, una recaída nadie se la va a forzar. Es usted mismo haciéndolo. A través de un pensamiento que se originó en una mente. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como dijeran los muchachos, tenemos que cambiar el cassette. Sacar esos pensamientos de nuestra mente. Porque usted viene y dice, ¿cómo estarán ahí? Hoy es sábado. Sí, pues son las 3 de la tarde que va a la hora que nos reuníamos. ¿Cómo estarán ahí en la barrotería? Voy a ir. Y termina yendo. Y solo me voy a tomar una gaseosa. Pero regresa, borracho. Otra vez. ¿A través de qué? De un pensamiento. Todos los pensamientos van ligados siempre a la voluntad. Todos. Todos los pensamientos. Siempre hacemos lo que hemos pensado o planeado. Siempre. Por eso hoy decía en la, en la, en la, en la, en el tema de las recaídas. No es que recaeó, iba caminando, pum, cayó. No. Eso ya venía maquinado aquí. Días antes. Días antes viene maquinado ya en su mente. Esos pensamientos. De querer salirse. De querer quedarse después del horario de trabajo. Y se lo digo porque yo lo hice. Yo lo hice. Yo recuerdo cuando trabajaba y los días sábados siempre salía a beber. Siempre. Y un día le dije a mi esposa. Necesito que me llegas a traer a la hora de salida. Y con eso voy a solucionar el problema. Estando tú ahí, yo ya no me voy para ningún lado. Y sí, realmente ella lo hizo. Como por una, dos, o tal vez tres ocasiones. Pero ya en la cuarta, ya mi mente estaba maquinando un pensamiento. Le dije a ella, ya no vayas. Creo que ya. Ya puedo solo. Y ese día que ya no llegó, volví a regresar borracho. ¿Por qué? Porque en mi mente ya estaba ese pensamiento. Los pensamientos se elaboran en nuestra mente voluntariamente. ¿Y por qué se elaboran? A través de un estímulo externo. ¿Por qué creen ustedes que existen los violadores? Porque constantemente están estimulando su mente a través de la pornografía. ¿Cómo? ¿Por qué recae uno? Porque constantemente estamos estimulando nuestra mente a través de la música que escuchamos. De estar en los lugares donde bebemos. Hay un estímulo externo que viene a crear un pensamiento que se materializa en la realidad. Todo, mis hermanos, está en la mente. Por eso tenemos que renovar nuestra mente. Por eso que nosotros en Vencedores siempre compartimos el link de estas reuniones y les decimos, vamos, conéctense. Necesitamos renovar nuestra mente. Si no renovamos nuestra mente, es poco lo que vamos a poder hacer. Porque ese trago sigue allí. Y ese trago hay que sacarlo de ahí. Lo tenemos que sacar de ahí. Eso es lo que hace la mente. ¿Se da cuenta? Pensar. Pensar. Y entonces, un estímulo externo puede venir de forma visual o de forma auditiva. Decía el pastor Walter el día viernes, el mundo espiritual no lo podemos hacer a un lado. Porque existe. Somos espirituales. Entonces, el mundo espiritual existe. Entonces, también puede venir un estímulo externo de parte de Satanás y sus demonios. ¿Con qué? Con las tentaciones. Con las tentaciones. No podemos ignorar el mundo espiritual. Somos seres con espíritu. No lo podemos. No lo podemos obviar. Y Satanás es un hombre. Perdón. Es un ser. Que está tentando a cualquiera. Como león rugiente buscando a quien devorar. De hecho, si usted lee la Biblia. Satanás lanzó tres veces dardos al mismo Jesús. ¿Directamente a dónde? A su mente. Satanás siembra una semilla en tu mente. Y espera que dé fruto. Cuando le dijo a Jesús. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Se puso a pensar. Y Jesús se vio en el desierto sin nada. Tocó su mente. Podría decir. Primero le dijo. Si verdaderamente eres hijo. Tocó su identidad. Pero él sabía quién era. ¿Qué estaba pasando en esa situación difícil? Claro. Pero él sabía quién era. Y por eso ese dardo no hizo ningún efecto. Pero podría serlo. A veces Satanás te puede poner de a ti. En tu mente. Ciertos dardos. Por ejemplo. ¿De qué te sirve que dejes de tomar? Si mira a tu familia ni lo valora. Mira a tu familia siguen las alegatas. ¿De qué sirve que no tomes si mira que al final no tenés dinero? ¿De qué sirve que no tomes si no tenés trabajo? Esos son pensamientos que el diablo pone en tu mente. Que elaboran y son llevadas a la acción. Y uno dice. Sí, tiene razón. ¿Para qué? No vale la pena luchar. Y ahí viene la recaída. ¿Verdad que tenemos que preparar nuestra mente? Entonces, en nuestra mente se elaboran los pensamientos. Otra de las funciones de la mente es pensar. ¿Cuál es la diferencia entre pensamiento y pensar? Dice que pensar es examinar un pensamiento. Pasarle el escáner antes de tomar una decisión. O darle una solución a una determinada situación. Ese es pensar. Analizar un pensamiento. Crear un plan. Tener una opinión. Entonces, el pensamiento puede estar. Pero tú tienes que pensar. Y lo decía hoy en el programa de las recaídas. Todo me es lícito, dice la Biblia. O todo me es permitido. Pero no todo me conviene hacer. Ese es alguien que está pensando. Dice, todo me es permitido. Me es permitido estar en una cafetería con mis amigos. Me es permitido estar en un bar. Claro que sí. Nadie te lo puede prohibir. Nadie. Pero dice, me conviene. Ese hombre ya pensó. Ese hombre ya le pasó el escáner al pensamiento. No me conviene el absoluto. Y por eso les decía en ese programa y les digo ahora, enamórese de su sobriedad. Cuando usted se enamora de su sobriedad, la cuida. Y cuando la cuida, piensa antes de actuar. Y tenemos que pensar antes de actuar. Si yo estoy viendo que le estoy dando largo a un pensamiento, busco la ayuda. Antes de recaer. Antes de volver a beber. Pensar es evaluar un pensamiento. Esa es una función de la mente. Otra función de la mente es entender. Y ahí vamos varias funciones. Pensamiento. Pensar. Y ahora entender. O entendimiento. La mente le permite a la persona comprender, comparar, juzgar las cosas antes de. Ese es entendimiento. Juzgar o comparar. Lo que yo les decía. Viene el pensamiento de ir a un lugar y entonces comparo. ¿Me conviene o no me conviene? Juzgo si vale la pena o no vale la pena. Eso se llama entendimiento. Y esa es una función de la mente. Y en la mente se procesa todo esto. En la Biblia, la palabra entendimiento significa ser prudente, sabio, prestar atención. Eso quiere decir entendimiento. Y necesitamos entendimiento. ¿Para qué? Para ser prudentes, para tener sabiduría y para prestar atención. Yo no tenía ese entendimiento. Y por eso siempre mantenía ese trago acá. Pero cuando dice el hijo de Dios, desde la libertad serán verdaderamente libres. Y entonces el cassette se borró. Pero necesitaba meter, y hablábamos antes de la reunión con uno de los vencedores. Necesitamos meter nueva información. Porque no puede quedarse en blanco. Y entonces le digo, necesitaba entendimiento. Y dice el libro de Santiago en la Biblia, en el capítulo 1, en el versículo 5 dice. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría o entendimiento, pídala a Dios. El cual da a todos, todos, sin excepción. El cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y le será dada. Y entonces comencé a pedir entendimiento. Necesitaba una nueva forma de pensar. Si no, no íbamos a poder salir adelante. Necesitamos una nueva forma de pensar, mis hermanos. Claro que la necesitan. No es solo de dejar de beber. Tenemos que pedir entendimiento. No tenemos que hacerlo en nuestras propias fuerzas. Proverbios 3.5 dice. Fíjate de Dios de todo corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Solos no vamos a poder. Necesitamos de alguien. Y entonces, en la mente se imaginan pensamientos. También la función de pensar. De entender. Y ahora recordar. Es otra función de la mente. Es traer algo a la memoria. Hacer que alguien tenga presente alguna cosa. Eso es un recuerdo. Esos recuerdos afectan nuestra mente cuando bebemos. Vuelvo a repetir esos recuerdos de los lugares. Y todo. Una canción. Una canción viene y ministra. Por eso les digo. Esto es puramente espiritual. Ministra su alma. Y la hace recordar. Todo lo que ha estado viviendo a través de esa canción. Por eso que hay gente que resulta llorando por medio de una canción. Ahora. Lo que yo decía. En unas canciones que yo. Antes de escuchar. La canción que dice. Soy un perdedor. ¿Qué estaba metiendo en mi mente? ¿Qué? ¿Un perdedor? Eso es lo que hace un recuerdo. Eso es lo que hace una canción. Eso es lo que hace una película. Traer recuerdos. De cosas pasadas. Es una función de la mente. Traer recuerdos. ¿Por qué les toco todos estos puntos? Para que lleguemos al convencimiento y reconocimiento de que necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Si cambiamos nuestra forma de pensar. Les aseguro que nuestra vida va a cambiar por completo. Seguro. Seguro. Ahí tenemos nosotros fotografías de Daniel Pérez de Cuatepeque. Muchacho de 29 años. El equipo hizo su esfuerzo para traerlo aquí a la capital y lo tuvo 10 días aquí. Y ese hombre iba con un pensamiento renovado completamente. Y no por nosotros. Renovado por Dios. Completamente diferente. Completamente diferente. Sacó Dios de su mente la obsesión de la bebida y de la droga. Y así nos ha tocado mucho. Otra de las funciones de la mente es imaginar. ¿Recuerda? Pensamientos. Pensar. Entendimiento. Recordar. Imaginar. Es reproducir imágenes en la mente. Imaginar es crear. Por eso le digo. Si en nuestra mente está el pensamiento. ¿Qué estarán haciendo aquellos? Porque a mí me sucedió. ¿Qué estarán haciendo? A esta hora. Sí, pues hasta recordaba. Imaginaba la música que estaban marcando en la rocola. Hasta ahí caminaba mi mente. Hasta recordaba y decía. Ya se van volando como 5 litros a esta hora. Porque a esta hora normalmente ya teníamos llena la mesa. Y mi mente empezaba a crear eso. Y entonces, ¿qué hacía eso en mí? Una insidia. Un deseo de beber. Por eso hay gente que nos estribe en el chat de vencedores. Dice. Tengo deseos de beber. Ya no aguanto. Sí, porque es un pensamiento el que está ahí. Hay un pensamiento. Hay recuerdos. Están imaginando. Pero también Dios puede cambiar esos pensamientos. Y así como yo pensaba, ¿qué estarán haciendo mis amigos? O allá debería de estar yo. Cuando Dios vino a renovar mis pensamientos, mi mente. Y obviamente ahí se fueron a renovación de mis pensamientos, mis recuerdos y mi imaginación. Entonces, mejor comencé a imaginar. Comencé a imaginar una mejor familia. Comencé a imaginar una nueva relación con mi esposa. Comencé a imaginarme cómo debería ser yo como un buen padre. Comencé a imaginarme cómo me vería yo en un buen trabajo. Y Dios cambió mis pensamientos. Y mi forma de actuar. Cambió. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas fueron hechas nuevas. Necesitamos cambiar nuestra forma. Nuestra mente. Una imaginación con fe te lleva a tener una vida buena con Dios. Buena con Dios. Imaginarme. Y voy cerrando. Otra función de la mente. Conocer. Es averiguar o tener noción de algo. Es una función de la mente. Conocer a alguien. Mi mente me llevó a desear conocer quién verdaderamente era Dios. Y me llevó a conocer no porque yo necesitara una nueva religión. No, no, no. Yo necesitaba conocer de ese Dios que me mencionaba. Dios como un padre, no como una religión. Dios como un padre. Entablar una relación. Conocerlo a él. Eso me llevó. Primera Juan 2, capítulo 2, en el versículo 3 dice. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos. Entonces, cuando no bebemos. Cuando no fumamos. Cuando no adulteramos. Cuando no robamos. En esto sabemos que le conocemos a él. En esto. Y ahora en vencedoras con la misión que tenemos. Sigue diciendo primero Juan 4, en el versículo 4, ahora en el versículo 7 dice. Amados, amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Y conoce a Dios. Si nosotros no fuéramos nacidos de Dios. Si no conociéramos a Dios. Si no tuviéramos el amor de Dios. Entonces, nunca se nos hubiera ocurrido hacer un movimiento como este. Nunca. Nunca. Porque eso solo lo hace el amor de Dios a través de personas. En eso. Entonces conocemos a Dios. El que no ama. No ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Esto me voló la cabeza. El que no ama no conoce a Dios. Y entonces cuando yo decía que amaba a mi esposa. Pero estaba haciendo todo lo contrario. Es que realmente. No conocía a Dios. Porque cuando lo conocí. Y supe que Dios era amor. Entonces. Pude amar a mi esposa. Pude amar a mi hija. Pude amar a mis semejantes. Necesitamos cambiar nuestra mente. Urgentemente. ¿Quieres dejar de beber? Cambia tu mente. Cambia tu mente. Yo no lo puedo hacer. Sergio no lo puede hacer. Gervin no lo puede hacer. Byron no lo puede hacer. Ninguno de los del equipo de vencedores lo puede hacer. No lo puede hacer. No lo puede hacer. Aquel a quien el Hijo de Dios libertare. Será verdaderamente libre. Aquel que quiera. Aquel que quiera. Y voy a cerrar con las intenciones. Otra función de la mente. Las intenciones están en nuestra mente. La mente ocupada. Es lo que. Las intenciones es lo que una persona tiene en su mente. ¿Cuáles son las intenciones? Los recuerdos. La imaginación. Todo lo que hemos hablado te lleva a las intenciones. Yo me recuerdo que cuando me salí al final de la casa de la tarde. Después de estar enojado y todo. Decía mi esposa. Esa fue tu intención desde el principio. Desde el principio querías ir a tomar. Y por eso te mantenías de mal humor. Y por eso hacías esto. Y como que era león enjaulado. Porque mi intención era ir a beber. Esas intenciones están aquí. Esas intenciones son aquellas que te llevan a hacer o decir algo. Por eso a veces uno cuando maltrataba a la esposa. Dicía disculpame. No fue mi intención. Claro que fue su intención. Ahí estaba. Si no, no lo hubiera dicho. Fue su intención. Tenemos que tener en nuestra mente buenas intenciones. A Dios dice, en Hebreos 4.12 dice, no podemos ocultarle a Dios nuestras intenciones porque Él todo lo sabe. Todo lo sabe. A Él no lo podemos engañar. Él conoce las intenciones. Y entonces, cerrando con esto, va a haber una segunda parte de este tema el próximo lunes. Porque la mente, el poder, por eso es que la mente tiene un gran poder. Porque aparte de hacer todo esto, vamos a hablar del campo de batalla que está en nuestra mente. Porque yo sé que hay un campo de batalla en nuestra mente. Siempre hay un campo de batalla en nuestra mente. ¿Cómo podemos equiparnos para que esos dardos del enemigo no se hagan una realidad en nuestra mente? Tenemos que destruir todas esas fortalezas que ya están ahí. Por eso les decía, volar todo eso. Vamos a hablar de los estados de la mente. Hay mentes vanas, ¿verdad? Hay mentes reprobadas. Y vamos a seguir tocando el tema el próximo lunes. Es una segunda parte. Pero sí quiero dejarlos con esto. Tenemos que renovar nuestra mente. Sacar todo, pero... Renovar es poner algo nuevo. Bueno, dijimos que Satanás siembra semillas. Dios viene... Con eso quiero cerrar el tema. Satanás siembra semillas en la mente. Dios viene limpio. Pero dice la Biblia que entonces viene el enemigo y se va, dice. Por un tiempo y recorre los lugares secos. Para después volver. Y si encuentra la casa, dice. Sola. Y limpia. Regresa con siete demonios peores, dice. Y la Biblia sentencia. Y el postrer estado de este hombre es peor que el primero. Y por eso a veces dicen. Este dejó de beber un tiempo. Y después cayó. Pero ahora no solo bebe. Ahora ella se droga. Sí. Porque detrás de un demonio vinieron siete peores. Y el postrer estado de este hombre es peor que el primero. Por eso es de sacar todo lo malo. Pero hay que poner lo bueno. Para cuando él regrese, no encuentre la casa. Ni limpia, ni vacía. Ni desocupada. Que la encuentre ocupada. Por ocupada. ¿Por quién? Por el que te liberó. Así vamos a seguir el próximo lunes. Adelante, Sergio. Alguien que quiera compartir sobre este tema o ampliarlo. Adelante, Bayron. Gracias, Harry. Muy, muy interesante el tema. Me hacía recordar muchas veces cuando uno intenta dejar de beber y lleva un tiempo. Realmente la mente es engañosa. Bien dicen las abuelas. Va a una mente vacía, libre, desocupada. Está ayer del diablo. Por ejemplo, si nos damos cuenta en las estadísticas de aquellos que hemos dejado de beber, la mayoría, la mayoría, demora a equivocarme. Bebemos viernes, sábado, un fin de semana, un fin de mes, quincena. Ninguno bebe un martes, o sea, deja tiempo y empieza un martes a beber. Es raro el que empiece martes, miércoles, todos viernes, quincena o fin de mes. ¿Por qué? Porque ya antes de que llegue el día o el viernes uno se siente cómodo, se siente de ambiente. Y de este cuenta, hoy en día, incluso cuando uno está en el trabajo lunes, lo siente pesado, bien cansado. Aún cuando venimos de relajarnos, porque pasamos hoy domingo descansando en la casa, pero el lunes sentimos cansados todos. Pero viernes, ya llevamos cuatro días trabajando, pero nos sentimos relajados y tranquilos. ¿Por qué? Porque la mente le juega a uno sucio. Ya la mente empieza a hacernos creer de que ya estamos más relajados, que es fin de semana. Y entonces, si uno ahí crea pensamientos o hace una idea de beber, ahí es donde fallamos. Quería leerle la Biblia donde dice Efesios 4, 22. Y esto viene con lo que usted decía, Harry. Cambiar todos nuestros pensamientos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué hice yo para ya no beber más? Tuve que renovar mi mente. Esos viernes, esos pagos de quincena, fin de mes. Como decía usted, póngase a pensar en otras cosas. Quiero una mejor familia. Quiero un mejor futuro. Está bien en mi trabajo. Cambiar totalmente nuestra forma de pensar. Porque si seguimos haciendo lo mismo, vamos a continuar. Y si usted lleva poco tiempo que ha dejado de beber, cambie su manera de pensar. Ya los viernes ya no existen. Siga creyendo de que es lunes y un día cansado y que va corriendo para la casa. Como lo hacemos normalmente. Lunes todos vamos corriendo para la casa. Viernes algunos se quedan en el camino y ni llegan más como lo hacía yo. Gracias, Harry. Gracias, Bayron. Vamos a ir a Rafael Villatoro que estaba por ahí. Adelante, don Rafael Villatoro. Te escuchamos. Sí, Harry. Gracias. No hay nada mejor que mantener la mente ocupada. ¿Verdad? Porque vienen las situaciones difíciles. Pero quien tiene la decisión es uno mismo. Voy a contar una experiencia así rápidamente. A mí me gustan mucho las películas de detectivismo, esas series. Yo una vez estaba viendo y se reúnen un par de detectives en un bar de Hawái. Se ponen en la barra y les ponen unos grandes tarros de cerveza fría. Y cuando yo la vi, se me hizo agua en la boca. Ah, sí. Me dieron ganas de correr a la tienda y comprar una. Pero yo dije, no, momento. Apagué la tele. De una vez apagué el televisor y dije, ¿qué pasa si yo me tomo esa primera cerveza? Ya no me voy a conformar con esa. O sea, yo voy a regresar a la tienda y comprarme otras tres o cuatro más y un octavo para revolverlo y que me pegue y me ponga así bien, como a mí me gustaba. Sin embargo, la decisión la tomé yo y dije, no puedo caer nuevamente en lo mismo. Y esa no fue una lucha de 24 horas ni de 12 ni de nada. Fue de minutos. Y me recuerdo que fueron tres minutos de decisión. Entonces, si nosotros nos hacemos conscientes de que verdaderamente queremos dejar de beber, tenemos que actuar. No nos dejemos llevar por las influencias sino centrar en nuestra mente y seguir adelante por 24 horas más. Gracias, Javi. Gracias, Rafael. Adelante, bien, González. Y lo que a mí me sucedía en un inicio cuando empecé a dejar de beber es de que me llamaban los amigos y me decían, fíjate que anoche estuvimos allá donde hemos ido y fíjate que estaba fulano, estaba mengano, estaba aquella muchacha, estaba la otra muchacha, miras qué bonito estaba todo y luego mi mente se imaginaba todo lo que estaba pasando. Imaginaba las botellas de cerveza bien helada, las boquitas, el ambiente, hasta el olor me llegaba de todo porque mi mente empezaba a maquinar y yo decía, señor, ayúdame a salir de esto. Pero Dios me mandó un chispazo a mi mente y dije yo, no, voy a cambiar de número de teléfono y únicamente lo van a tener las personas que no beben. Y así lo hice y hasta la fecha me funcionó porque ya no me llaman ninguna persona que frecuenta esos lugares de perdición ya, pero es poner uno de su parte y la mente ya no va a buscar esos pensamientos que lo van a traer uno al suelo, al contrario, yo he tenido muchos problemas extremos, los que me van a beber antes, pero se me vienen versículos los que me hablan mis compañeros, los que comparten en el WhatsApp, se me vienen a la mente y todo lo que yo hablo, digo yo, eso me reconforta cuando siento estoy fortalecido y digo, soy una persona nueva y renovada porque uno cuando llega al movimiento se rodea de otras personas que son de éxito, entonces mi círculo de amigos ya cambió, el pensamiento de mis amigos ahora me contagian al mío, solamente Harry. Gracias Alberto, eso, eso que está diciendo Alberto, eso que está diciendo Rafael, es tener un pensamiento pero pensar, dice que pensar les decía es escanear ese pensamiento y tener entendimiento o sabiduría es comparar y juzgar entre las dos cosas, decía, decía Rafael, estaba viendo y me dieron deseos, inmediatamente apagué, eso ya es un pensamiento que se escaneó a través de la forma de pensar y con sabiduría se actuó y lo mismo sucedió con Alberto, él se dio cuenta que cuando sus amigos le llamaban y le comenzaban a meter en su mente esas escenas que lo iban a llevar a desear beber, es que desear beber es fácil a través de un pensamiento, pero él viene y comienza a pensar a discernir ese pensamiento que lo llevó a juzgar y a comparar a través de la sabiduría y decir, no, lo mejor es cambiar de número porque entonces ya él se imagina a un nuevo esposo, a un nuevo padre, a un nuevo trabajador y todo eso te ayuda a dejar las cosas viejas, pero porque Dios ya ha hecho o está haciendo algo en tu vida. Adelante, Gervin. Muchas gracias, Harry, gracias por permitirme este tiempo para poder aportar algo ahí sobre el tema que acabaste de compartir, que la verdad que es un tema muy, muy, pero muy, muy importante para nuestras vidas, incluso a nosotros y ya estamos pues algo maduritos ya en esto, pues todavía nos viene a edificar, ¿verdad? Y no digamos a muchas personas que están tratando pues ahorita de estar en este proceso de salir de las de las garras del alcoholismo y de la drogadición, ¿verdad? Y quería compartirles una palabra ahí para ampliarla un poco sobre el tema que usted dijo escanear ese pensamiento, ¿verdad? Que es pensar antes de actuar, ¿verdad? Dice 1 Corintios 15, 33, dice no es reis amigos o hermanos míos vencedores, le voy a agregar ahí un poquito ahí, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, los buenos hábitos, si tú ya decidiste salir de ahí, de ese de ese lo de bar, no te no te contamines con malas conversaciones, con gente que no te quieres ayudar a salir, aunque más bien te quieren volver a regresar al punto donde estabas antes, ¿verdad? entonces es muy importante porque cuando la gente dice ¿de qué me estoy llenando? me estoy vaciando de lo malo, pero ahora ¿de qué me estoy llenando? pues hay que llenarse de palabra, palabra viva, palabra que te dé que te dé vida, que te dé solución a muchas dudas sobre tu vida y que te puedan ayudar a salir más aún de ese pozo de la desesperación, ¿verdad? Dice cuando dice escanear ese pensamiento, muchas veces incluso lo llevamos y si le decimos a alguien mira vos, fíjate que estoy pasando este problema, esta situación difícil, muchos te van a decir no, no lo hagas, pensalo bien, no te conviene, pero si se lo decís a alguien que no tiene nada que darte, te va a decir no te preocupes como querrás, échale ganas y ahí Dios dice no, pensalo bien, medítalo bien, es algo que te va a decir alguien, no lo hagas, no te conviene porque no vas a solucionar nada con un trago, con un cigarro o con un puro de marihuana, ¿verdad? Entonces quiero también aportar una otra cita bíblica donde dice en Romano 12.2 dice no vivan ya según los criterios de este mundo presente, al contrario cambien su manera de pensar, cambien su manera de pensar, amén, para que así cambien su manera de vivir, excelente, ¿verdad? lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo bueno, lo agradable y lo perfecto, al cambiar nuestra forma de pensar, vamos a cambiar también nuestra forma de vivir, ¿para qué? Para vivir en la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es lo bueno, lo agradable y lo perfecto, solamente Harry, gracias. Gracias, Gervin, ahí está Sergio Hernández, ¿verdad? Gracias, aunque ya me quitó mi versículo el hermano Gervin, pero vamos a buscar otro, don Maco también ya tenía ese versículo en la mira, bueno, lo que decía Harry hace un momento, ningún, ningún miembro de vencedores del alcoholismo va a hacer cambiar la mente de nadie, ni lo va a hacer cambiar, sino que ahí sí que es decisión propia. Hoy tuve la oportunidad de platicar con dos personas que están metidas en el alcoholismo, ahí van a ver ustedes el reportaje que hice en la tarde y los dos con diferente forma de pensar. Uno de ellos, el primero, me dijo, tengo 45 años y yo le dije, ¿y usted piensa dejar de beber algún día? Pues, dejémoslo para el lunes, me dijo, ¿verdad? Ahora el otro no, el otro me dijo, llámenme a las 7 de la noche que a mí me interesa, yo quiero dejar de beber. Entonces, la verdad que nos damos cuenta pues que es decisión propia, nadie puede hacer nada por nadie. Allá en Coatepeque tuve otra experiencia que por ahí van a ustedes más adelante a ver ese, a ver ese hombre que decidió después de tanto decirle, hablarle, ahora decidió ser parte del grupo de vencedores y ya este hombre ya va a empezar a hablar y van a ver que cómo, cómo, cómo es cuando uno quiere la verdad cambiar, ¿verdad? Ahora quiero, quiero, quiero compartir este versículo de Juan capítulo 8 versículo 12 dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. como decía don Walter Morales hace como tres noches, tenemos que volvernos a Dios porque solamente Dios es el que es el que sana, solamente Dios puede hacer un milagro en la vida de nosotros que lamentablemente algunos hemos hemos cambiado y otros que no quieren, ¿verdad? Así que únicamente Dios, así es, y nadie más, nosotros lo que hacemos nada más es enviar el mensaje y el que y el que es vivo lo agarra y el que es torpe ahí se queda. Muchas gracias. Gracias, Sergio. No sé si alguien más quiere aportar ahí. Ahí está don Marcos Rivera adelante, don Marcos. Ahorita me ahorita me me acuerdo de Sergio estaba viéndolo hoy. Al tipo yo lo miraba intelectual, un tipo que es algo preparado y Sergio le hizo varias preguntas. y yo me reía y digo yo el bolo es absurdo, es sagaz o es tonto, pero me dio risa y ahorita me estaba riendo también cuando decía Juan O'Harris cuando se acuerda uno de una canción y cada vez que mencionan eso a mí me da risa algo porque a mí nunca me gustaron las rancheras y nunca me gustaron yo soy un hombre muy, como le dijera yo, muy romántico. A mí me gustó la música suavecita bonita y ese es mi tipo de música y siempre tenía mis lugares donde ir a oír esa música. Yo no, no, no me gustaban las rancheras así que eso no, no, yo era de otro rollo. Pero les digo esto que ahorita que estaba diciendo Sergio me quitaron mi versículo yo solo le digo algo hermoso que aprendí que de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y que está diciendo el Señor que ya te cambié ya te cambié ya estoy contigo solo pídemelo ahora constantemente para que yo pueda manifestarme en ti mire este día este día lunes fue un día de tremenda bendición desde ayer empezó mi bendición una cosa hermosa y le digo a mi mujer mira mija cada vez que me sucede esto yo digo es bonito vivir por fe fíjate mira todo el tiempo que he pasado y he vivido por fe creyéndole hoy miraba algo bonito de usted también en el Facebook digo este hombre está trabajando discos y va a meter ficciones y va a meter esto que mente que mente más bonita me gustó porque también trabajo en eso pero lo que yo les quiero decir es que cuando Dios llega a la vida de uno uno mira el progreso en otras personas y sabe que yo quisiera ser imitador de usted toda mi vida he querido prosperar ya no quiero ser igual porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado yo quiero seguir cambiando yo quiero ser mejor cada día pero que tengo que hacer postrar mis rodillas en tierra y decirle señor bríndame la oportunidad de poder llegar a tus pies señor pero si tú me ofreciste un día él dijo si tú te volvieras a mí yo te voy a devolver todo lo que el devorador te ha quitado y que me quitaba mi paz mi hogar mi vida entonces yo le reclamo esa promesa reclamo esa promesa en el nombre de Jesucristo nosotros nosotros no somos fracasados nosotros somos hijos de un Dios que es dueño del oro y de la plata nosotros somos hijos de un Dios que ha tenido infinita misericordia que no es catimonia su propio hijo Jesucristo para darnos vida y vida en abundancia él rompió las cadenas que estaban atando nuestros corazones eso he aprendido y digo yo no tengo miedo yo hay veces que me río cuando estoy viendo aquí me gozo tal vez dirán este está loco porque tal vez se sonríe pero me gozo cuando me dan en mi corazón me río yo como hizo este para pensar lo que estaba pensando bueno yo le agradezco de usted he aprendido cosas muy hermosas de hermano Jero y también de hermano de todos ustedes me han regalado cosas excelentes estoy muy agradecido gracias por ese tiempo que me tomo en decirles esto estoy contento estoy contento de tener unas nuevas amistades bonitas muy lindas gracias muy amable gracias don Marcos estaba Ricardo ahí de Panajachel también que quería participar adelante Ricardo te escuchamos buenas noches compañeros gusto saludarlos buenas noches Jardy bonito tema tocó hoy y gracias por compartir con nosotros la verdad es muy cierto lo que dice oí ahí de sus palabras de que no hay medicina que pueda ayudarnos a dejar el alcohol yo intenté algunos decían hay medicina anda hace esto hace esto y si lo hice pero no hay medicina a dejar de tomar yo lo intenté de todo y la mente como usted decía es fuerte pues la mentalidad te lleva a a cometer los mismos errores uno dice deseo una cerveza solo una pero como alcohólico ya no podemos solo con una sino que pide otro y otro y otro al final ya otra recaída pues entonces yo igual agradezco aunque llevo poco tiempo en el grupo agradezco de ser parte del grupo de los compañeros que apoyan muchísimas gracias a Luis a Daniel a muchos que apoyan yo estoy agradecido a Dios y espero seguir en esto pues y y como usted dice amar la sobriedad entonces a los que están luchando pues igual les deseo bendiciones hagan una lucha mucha fuerza de voluntad porque nadie puede cambiar a nadie uno mismo tiene que pensar amarse a sí mismo para poder amar a los demás feliz noche compañeros gracias Ricardo muchas gracias por tu participación ahí veo a Juan Miguel de ahí de Santa Rosa adelante Juan Miguel no tenemos audio Juan Miguel no tenemos el audio bueno mientras Juan Miguel trabaja con su audio vamos a escuchar a Oscar Lemus buenas noches Harry Dios le bendiga excelente tema realmente deja mucho en nuestros corazones verdad todo lo que entra a nuestra mente muchas veces lo hemos llevado a cabo verdad y debido a eso pues habían recaídas y maquinábamos pensamientos malos pero hoy quiero compartirles esta esta palabra está en Jeremías 29 11 y dice que los pensamientos que el Señor tiene acerca de nosotros son de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza así que en el nombre de Jesús hoy ya no volvemos atrás vamos de victoria en victoria y hoy somos más que vencedores en el nombre de Jesús Dios les bendiga una excelente noche y justo un honor estar con ustedes el día de hoy gracias Oscar desde la casa hogar Mahanaín hay Oscar conectado también en la sala de vencedores no sé si tenés ya el audio Juan Miguel todavía no tenemos el audio no se escucha bueno alguien más si no vamos Carlos López adelante ¿qué tal? ¿cómo están? buenas noches Harry realmente buenas noches a todo a todo el panel que está aquí el día de hoy la verdad que es una gran bendición escuchar ese tema yo pues solamente me comentándoles de que yo era uno a veces me levantaba yo todos los días con un pensamiento positivo bien positivo y yo decía hoy no voy a beber y me iba a trabajar ya en el almuerzo algo salía bien a eso merece una cerveza eso merece un trago mire y hoy después me decía no 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 tranquilo Carlitos ¿qué estás pensando? y me venía para la casa pero solo voy a pasar visitando algún cuate solo voy a pasar y miren fue una pelea tremenda que nunca le podía ganar yo a mi mente cada vez que yo salía bien positivo regresaba bien borracho cada vez que salía positivo regresaba bien borracho y el día que no regresaba borracho regresaba con un humor y un carácter yo creo que el diablo corría con ese mi carácter miren hasta que empecé a tomar la firme decisión en empezar a reeducar mi mente decía alguien por ahí empezarle a sacar toda esa basura que tenía en mi mente y empezarla a llenar con palabra viva palabra buena y alguien decía por ahí empezar suena muy fea la palabra pero empezar a eliminar aquellos amigos tóxicos aquellos amigos que me van que a la de vetoria que fíjate que hoy abrieron un lugarcito en tal lado que mira que nos vamos a reunir en tal lado que mira que allá hay buenas bocas que mira que hay tantas cosas que yo dije esto no me trae ni beneficio y ni oficio entonces le dije yo como alguien decía por ahí yo tuve que doblar mis rodillas y decirle a Dios que solo yo no podía que solo yo no podía empecé a meterme a la oración y tal vez estaba malo decirlo empecé a ayunar empecé a reeducar mi mente empecé a ver una forma completamente mi vida a través del tiempo mi mentalidad fue cambiando hoy no les voy a decir que no saludo a los que eran mis conocidos antes mis amigos pero ya solo paso que tal muchachos como están gustan saludarlos y yo sigo de largo porque yo siempre lo he dicho si yo voy al baño voy a orinar voy a hacer necesidades no tengo absolutamente nada que entrar a hacer un baño si no voy a hacer nada lo mismo pasa con una cantina yo miro las cantinas y yo sigo de largo hoy ya no freno antes frenaba Harry mire la mente es tan traicionera que antes yo me recuerdo que ya llevaba un mes y pasé por una cantina ya estaban un montón de exhaleros y yo mismo me frené yo mismo me bajé del carro yo mismo me metí con ellos yo mismo los invité y yo mismo paré bien borracho pensando al siguiente día ya no lo vuelvo a hacer pero fue una fue una una batalla tremenda como decía usted la batalla de la mente es una batalla tremenda porque la mente es tan sutil que uno quiere hacer lo bueno hace lo malo uno quiere hacer lo bueno hace lo malo hasta que puse mi vida al cuidado de ese Dios bondadoso y les digo miren vencedores ahorita ha jugado conmigo un papel muy importante decía no me acuerdo quién era que decía el mirar esos esa palabra que ponen el mirar esos versículos me hacen ir a la Biblia y seguir leyendo yo digo Dios gracias porque a pesar que no conozco a todos hay gente que a la distancia se preocupa por uno con una palabra de aliento con un Dios te bendiga con un buenos días con un ánimo adelante vamos a salir don Herving es uno él manda mucha palabra yo digo que bueno usted no digamos y todos los demás que mandan ahí varias cosas miren eso ha fortalecido mi vida yo le comparto a mis hijos le comparto a mi esposa y es una forma diferente de volver a ver las cosas solamente Harry compañeros muchas gracias gracias Carlos ahí está Juan Miguel creo que ahora sí no sé si se escucha ahora sí Juan Miguel te escuchamos perfectamente bueno compañeros para mí es un gusto estar compartiendo con ustedes la verdad como decía mi pues ahí nos vamos reforzando cada uno con lo que hablamos aún sin conocernos Dios está actuando porque a través de la palabra no cabe duda que él está poniendo esos pensamientos positivos para que nosotros nos los compartamos y podamos fertilizar esa sobriedad que estamos adquiriendo poco a poco con respecto al tema que hoy se realizó quiero decir que la mente pues está compuesta por el consciente y el subconsciente que a veces nosotros decimos yo no sé por qué hice esto por qué hice el otro pero es el subconsciente que nos mueve entonces en ese subconsciente que tiene el ser humano ahí están todos esos patrones psicológicos que a través del tiempo no hemos podido romper esas cadenas que nos atan pero quiero decirles amigos compañeros que esas cadenas las puede romper Jesucristo a través de la oración y a través de nuestra obediencia así es que yo encantado de pertenecer a este grupo que Dios los bendiga compañeros y espero algún día podernos conocer en vivo de todo color muy buenas noches gracias Juan Miguel si Dios lo permite estaremos ahí en Santa Rosa ya tenemos la fecha programada y entonces vamos a saludar a las personas que están en la plataforma de Facebook ahí está Liliana Hernández buenas noches vencedores Dios les bendiga grandemente Jairo Franco buenas noches compañeros saludos desde Izabal Oscar Franco nuestro amigo vencedor buenas noches vencedores saludos a todos Ronald Pérez desde Coatepeque muchas bendiciones está también Jorge Sartín Jorge Sartín Nicolás Herrera saludos vencedores desde Misco ahí está Pedrito de Brogui saludos vencedores José Manuel Cacao saludos desde Quetzaltenango ahí está ya no miro Ine Macal saludos vencedores está Otoniel dice llega el momento cuando el alcoholismo controla la mente es lo más difícil ni médicos ni psicólogos pueden con eso solo Jesucristo amén Víctor Víctor Jax dice la mente yo le amo la miente Pastor Julio García dice Efesios 4 22 en cuanto a la pasada manera de pensar cambie su manera de pensar Edgar Cornel saludos vencedores y está José Miguel Reyes yo los bendiga vencedores del alcoholismo y ahí hay más personas que que están conectadas ¿verdad? creo que todos los comentarios fueron muy buenos muy acertados y vamos a la conclusión que todo está en nuestra mente ¿qué es lo que pasa en un momento de tentación? ¿qué es lo que pasa en un momento que se nos presenta una llamada como decía Ariel? si no hemos renovado nuestra mente la mente va a encontrar los mismos pensamientos que han estado ahí durante años y por más que usted luche no va a suceder nada necesitamos quitar esos pensamientos y poner unos nuevos eso es lo que necesitamos hacer entonces cuando venga la tentación la mente va a comenzar a buscar esos pensamientos nuevos y va a encontrar uno que diga no no debo de beber porque ahora quiero ser un mejor esposo va a jalar otro que diga no no debo beber porque ahora quiero ser un buen padre y va a encontrar otro que diga no no quiero beber porque quiero ser un hombre exitoso debo de tener una mejor vida y así muchos pensamientos pero si encuentra los mismos no hay una renovación viene la recaída definitivamente por eso un día alguien me dijo ¿y cómo les funciona el un día a la vez? es trabajar por un día nuestra mente por un día trabajar nuestra mente a través de otras acciones a través de la lectura de la palabra de Dios y es por eso que cuando nosotros o su servidor cuando inicia este programa o todos los programas que tenemos siempre estoy agarrado de un versículo que está en Hebreos 4.12 siempre al inicio de un programa leo y creo en esta palabra y dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante dice no dice cortante y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos hoy hablaba con un amigo por la mañana y decía hasta partir el alma y el espíritu o sea ese viene y tiene un sablazo en la vida de alguien y la parte y entonces hablábamos con ese amigo y hablábamos de las coyunturas usted ha visto en las figuras de los corazones hasta el corazón todas esas venitas mínimas que están en el corazón esas son las coyunturas en esas venitas tan mínimas hasta ahí y aún más profundo llega la palabra de Dios en esas pequeñas así es la palabra de Dios viva y eficaz no falla no falla hasta las coyunturas y los tuétanos y disierne dice los pensamientos y las intenciones del corazón eso es lo que hace y eso espero que haya hecho este tema en tu vida ahora como una espada de doble filo haya atravesado tu alma y tu espíritu y llegado hasta ahí al fondo y decirte tienes que cambiar tienes que renovar tu mente sí o sí y cuando tú decías eso por eso decía Sergio de esa entrevista que le hizo a este hombre y él dijo Dios nos ha dado el libre albedrío y yo no quiero dejar de beber y por eso es que está como está dije este hombre es sincero él dice que no y no y por eso la próxima semana vamos a ver la mente renovada o sea los conflictos y las batallas que hay en la mente la mente renovada la mente reprobada la mente entenebrecida que es ese tipo de mente en la que usted le habla y hay oídos sordos pero no es porque la persona quiera algo está sucediendo en su mente eso lo vamos a ver la próxima semana pero entonces ¿quién es el que renueva nuestra mente? Jesucristo si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron pasaron y aquí todas son hechas nuevas aquel que el hijo del hombre libertad será verdaderamente libre y hoy no puedo cerrar este programa sin darte la oportunidad como un día tuvimos los que estamos acá de abrirle nuestro corazón a Jesús Jesús para que lleve esa libertad y esa renovación de pensamientos porque no solo vale quitar los pensamientos hay que poner unos nuevos y por eso leí el pasaje el que quieras o necesite sabiduría pídala y él se la dará a todos sin ninguna excepción él te va a dar como a nosotros nos ha dado él te va a transformar él va a sacar la obsesión de la vida de tu mente él va a sacar de tu mente ese primer trago que tenías ahí que igual que yo y va a poner nuevos pensamientos en tu vida y vas a ser un nuevo hombre y vas a ser una nueva mujer así es de que yo te invito que ahí donde estás en tu cuarto en tu sala en tu trabajo donde estés conectado ahí puedas por unos minutos un minuto cerrar tus ojos y permitirle a Jesús que entre en tu vida en tu corazón a partir el alma dice que entre ahí a discernir que entre en esas coyunturas en todo tu ser para transformarlo ¿verdad? así que repite conmigo esa pequeña pero poderosa oración gracias Jesús por este tema ahora sé perfectamente que necesito renovar mi mente hoy te recibo en mi vida te recibo en mi corazón para que puedas transformar mi mente puedas transformar mis pensamientos que en mi cabeza ahora hayan pensamientos de bien y no de mal porque tus planes son de bien y no de mal hoy te reconozco como el único que puede ayudarme el único que puede salvarme y contigo mi vida ya no será igual amén amén si tú hiciste esta oración por primera vez ten por seguro que él comenzará a sacar todo lo mal y comenzará a poner todo lo bueno ahí estaban repartiendo un link de la Biblia en audio ahora hay muchas formas que puedas escuchar para ir renovando esos pensamientos y entonces vas a ser un vencedor de la colina que Dios te bendiga y será hasta el día miércoles que nos volvamos a ver bendiciones a todos y pasen una feliz noche